en este vídeo van a aprender cómo pescar el vídeo lo estoy haciendo como prueba de que si uno no jala cuando siente la picada del pez al seguro el pez se va a comer el cebu el vídeo es como prueba lo estoy haciendo en mi casa en condiciones controladas y me demostró que no importa el anzuelo que uno puse si no estás atento a la picada del pez difícil lo pesque usa usé un anzuelo grande y dos anzuelos de sabique número 4 bien pequeños y sólo los en gran piñe cuando jale del nylon esta es la carnala que voy a usar este vídeo que les estoy haciendo demuestra que cuando se está pescando con sabique hay que darle jaladitas hacia arriba constantemente cada vez que baje el sabique y así en gran piñar el pescado y con la pesca normal con anzuelo jalar cada vez que sientan que el pez está comiendo jale sigan viendo que sigan viendo el vídeo y verás que si es cierto o no lo que digo es que si es cierto o no lo que diga que sigan viendo que sigan viendo que ya está listo! que no lo que diga que el energy ya está listo! Gracias. 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 El teléfono está conectado bajo del agua vía wifi. ahí estoy viendo el cebo la carnada ven a esta vez gancho yo apenas se mete en la zona de la boca se va para afuera el segundo uno